Muy bien, ¿y tú? Hola, Pancho. Andamos las dos con Perla. Oye, Pepo, acercá, quiero saludar a la Patti. Muy bien, Patti. Qué gusto de verte, está súper bonita. Ay, gracias. Súper linda. Adriana, te vas a aprovechar. Salúdala bien como corresponde. A todos, a todos. Hola. ¿Cómo estás con dolor de muela? Muy bien, muy bien. Trajimos una hermosa moda, permiso. Adelante. Bueno, nosotras en el verano nos damos más piel. Lucimos el bronceado entre el escote, las piernas, la espalda. Es por eso que hoy, en Mucho Gusto, tenemos un desfile que nos permite lucir la piel. Con la hermosa colección Ciber. Y con la hermosa rubia. Exactamente. La guapísima rubia. Así es, vamos a comenzar con un golpe de color. Esta tenía con tonos fluor, que yo también en esta oportunidad tengo vestido fluor. Está pensada para una mujer joven que quiere llamar la atención. Qué bonito eso. Cati, ¿sabes qué? Los colores fluor, no hay que combinarlo, no es recomendable combinarlo mucho. Solo con dos colores. Ah, mira. Buen dato ahí, cuando uno tenga que ir a comprar un regalito, hay que saberlo. Está bonita esa polera, me gustó. Oye, como vemos, la polera es muy hoyada y semi-transparente, con una tela exquisita, que es ideal para ese verano. Que crezca, se vea. Sí, exquisita, la tela. Así, soporta el calor. No, no rubia, la tela. Bueno, les cuento que toda la moda para toda la etapa de la mujer está en Sibel, una marca premium que trae todas las tendencias internacionales a Chile. Y vamos a... A los varones, ¿verdad? ¡Bravo! ¡A Sergio! ¡Ay, Caterin, Caterin, Caterin! El de los ojitos Beautiful Life. Qué lindo ojos, Caterin. Bueno, lamento informarle que la polera es parte del desfile, o sea, no se la puede sacar acá. No, por supuesto. No, sí puede, pero más rápido. Ah, puede. Más rato, ya. Bueno, Sergio nos muestra una alternativa ideal para el hombre en esta temporada de verano. Quiero, Caterin, que por favor... Qué bonito los colores. Muy lindo. Quiero, por favor, te acerques... Sí, claro. ...y toques la textura, la tela de la vermúa, que es 100% algodón. Cállate, Patricia. La tela de la vermúa, Caterin. ¡Ah, de la vermúa! Qué rica la tela. Está súper rica la tela. Vaya, Bermúa. Bueno, hace un muy buen calce y vemos que la vermúa es ideal en esta época de verano. Sí, bonito el color. Con celeste. Se está usando arte el color, ¿no? Sí, bonito el color, ¿no? ¿Tú eres bueno para usar colores, o no? Sí, sí. ¿Cómo tanto? Sí, sí. Y yo soy malo para comprarme ropa, entonces me tienes que decir, me regalan algo el color y me lo va a poner igual. Sí. No hay problema. La polera es un estampado aplicado y la polera está trabajada en la tela de un look moderno. Toda la moda para... Bonito es estampado también. Para los hombres y las mujeres lo encuentran en Cidel. Cidel. Aparte que a César le queda muy bien ese color porque tiene un ojo precioso. Colojo, claro. No solo los ojos, pero bueno. Y ella, vamos a invitar a Sofía. Adelante, papi. Así es, nuestra tercera tenida. ¡Qué bonito ese vestido, Carla! Es bellísimo, hermoso. Ahora vemos una propuesta para una mujer que trabaja. Un maravilloso vestido de mar... El cancha. ¡Más camés! ¡Qué bonito! Es precioso. A ti te quedaría maravilloso, Cati. Sí. Es muy lindo ese vestido. Oye, permite acentuar la figura. Luce que espléndida para este verano. Así que, realmente increíble. Yo quiero hacer hincapié en los zapatos de Sofía. Los zapatos están lindísimos, además. Cati, realmente, ¿no es cierto, Paco? Están preciosos. Es un diseño floral que lo vamos a ver a full este verano, en esta temporada. Además, le entregan al vestido el toque de color perfecto a la tenida. Súper bonita la cartera, flúor también. Bonito el medallón. También. Sí. Así es. Todo bien combinadito. Todo el vestuario y calzado que hemos visto es solo parte de la colección de Siebel. Todo el mundo de la moda a precios muy, pero muy... Convenientes. Razonables, convenientes. Precioso, me encantó. Sofía. ¡Bravo! ¡Un aplauso la Sofía! ¡Uy! Este es el hombre grande. Martín. Martín, ¿le habéis salido a pasear de nuevo? ¡No! ¡Señora! ¡Basta, basta! Señora, oye, ¿cuándo está señora Pati? Señora, usted es casada. Le recuerdo, señora, que usted tiene una familia. Menos mal que era yo la que estaba perdiendo la compostura. ¡Udícate! No, no, agüita a la Pati, por favor. ¡Patricia! Por favor, no, tú eres casada. Bueno, vemos a Martín con una tenida muy casual, pero él quiso mostrar su... ¡Qué bonito su bermuda! Su cuerpo. Su torso. Su torso, sí. Oye, la bermuda es con un diseño lineal que ayuda a prolongar la figura que cabe destacar, que está confeccionado en algodón. 100% algodón. ¡Qué bonito es! Porque es rayado. Sí. ¿Cómo? El short, la bermuda. Ah, sí, te alcanzaste a dar cuenta. Sí. El rayado. No se notan mucho las rayas, tiene que haber estado muy... Sí, sí, mirando muy, fíjame. Pero, ¿cómo no vas a ver las rayas? Sí. Sí. ¿Usa lente? No, oye, no uso lente. Me llama la atención la fijación que tenía con... Tengo fijación con las rayas. Muy bien. Gran vista, Katy. Te felicito. Buena vista, buen calce, 100% algodón. Déjame, déjame Calú. Te felicito. Estoy enojar contigo, Calú. ¿Por qué está enojar, Katy? Bueno, vemos a Martín, la moda de Steven para todos los hombres y mujeres. Precioso. ¡Ay, qué lindo eso! Me encantó. Qué linda, linda tenía. Esta es la quinta. A ti también, Calú, Calú. Me gusta. Oye, esta linda falda es elasticada, full print. Es ideal para lucirla en este verano. Bueno, me encantaron los zapatos. Que son más cargos que los materiales, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Y más aún se lucen esos colores si estás con una tonalidad más bronceada, Pantos. Ah, mira. No, ella tiene problemas de largo de pierna. Qué gata, tarta, fuerte. Una pierna brillo es del tamaño mío. Qué lindos los zapatos. Muy lindos los zapatos. Los pueden encontrar en Siebel, en las mejores tiendas del país. Y vemos también el salequito macramé, un naranjo precioso, ideal para este verano. Ultra cómodo. La polerita color verde que conjuga, pero total, los colores, la falda, polera y vestido. Muy bonito. Y la cartera me encantó también. ¿Viste qué lindo bolso, Patti? ¿Qué, niños? Se fijaron en el bolso, todo bien. Sí. Así me di cuenta. De acá se ve muy bien. El bolso aparte del bolso. Adriana, están con un descuento, una liquidación fantástica. ¿Le gustaron la chala? Sí, la Patti se va a ver increíble con esta pirifalda. Sí, la Patti se va a ver increíble con esta pirifalda. Claro. Se achatan más todavía. Exactamente. O nos achatamos más todavía. Claro. Oye, quiero destacar. ¿Qué es lo que dice tu tatuaje? A ver, ¿cuál de ti? Te quiero, Carmen. A ver, vaya. A ver, ese. Anda a leer, Cati. ¿Y qué dice? I am the master of my... Soy amo de mi destino. Oye, pero... ¿Y el de acá? ¿Y hay que tocar para leer? No, aquí hay, mira. ¿Cuántos tatuajes tienes, Sergio? Cuatro. Cuatro. ¿Y se ven? ¿Y a ver el otro? Se ven tres. Se ven tres. ¿Y no podemos ver el cuarto? Se puede ver un poquito, está ahí. Mira, Cati, ahí está el cuarto. ¿Y qué no se puede ver más? El quinto, el sol, el otro quinto. Muy bonito el traje de baño y los tatuajes. Oye, les cuento que un dato importante, no trae malla interior la bermuda, porque hoy en día... ¡Oh, mire! ¡Oh, mire! ¡Oh, mire! ¡Eso me gustó! Sí, padre, te cuento. Porque con malla, con la malla incluyente ahí, cuesta. Pero es cómodo eso, ¿no? Porque hoy en día se usa con boxers. Ah, te ponía boxers abajo. Sí, para que tengan secado más rápido. Exacto. Pero como tienen boxers abajo. ¿Quieres ver? La Cati quiere verlo. Revisa, Cati, cuéntame. Estaba viendo, certificando la calidad del producto. Eso, muy bien. Ya. ¿Qué te pasa, Willy? Tú estoy enojada contigo, así que no me digan nada. Pero por qué la Cati está enojada hoy día con todo. Aquí conmigo también, Cati. ¿También? ¿Estás enojada conmigo? No, contigo no. Ah, ya. Para nada. Seguimos con Sofía. A ver. ¿A qué no va a supervisar la calidad del producto? ¿A supervisar qué? A ver. ¿La calidad del producto? Escuchemos primero a la Carla y después supervisamos. Ok, ya. Escuchemos a la Carla y después supervisamos. Escuchemos a la Carla y después supervisamos. Ella es dentista, Carlos. Sí, es odontó. Se va a dentista, pues, Carlos. Ya, ya, anda, 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 Carlito. Pero si yo no me arranco. Pero Carlito, Dios mío. Pero si me tengo que arrancar. Oye, ¿cuánto te cuento algo? Mande. ¿Sabes qué? Creo que podría ir a revisar los frenillos de Carlos Gahete. ¡Sí! Sí, pues, pero... Escuchemos a la Carla que tiene que contarnos de qué se trata esto. Sí, está muy bien. Y también en el verano ideal arreglarnos en la noche también, ¿no es cierto? Esto pudimos. Y esta tenía es perfecta. Miren qué linda y elegante esta mini negra, que es básico para todas nosotras en el clóset, que no nos falte la prenda de color negro. Y está acompañada de una linda blusa étnica. ¿Por qué ella tiene piernas largas y yo no? La naturaleza, pues. ¿Por qué es así la vida? Estos cabros tienen músculo y yo tengo guata, o sea... Y qué tarda la repartición de piernas. Qué bonita la blusa. La blusa atrás también tiene aplicación macramé. Está de moda el macramé. ¿Qué? Está de moda el macramé. ¿Quién macramé? Macramé... Pero venga para acá, Panchito. Ah, es esto de acá. Sí, mire. Ahí. Esto de acá. Vean en su casa el macramé en la parte de acá. Lo puedes tocar. Lo acabo de tocar, pues, Caterina. Oye, te cuento, Pancho, que... Exactamente. En el verano, en esta época está ideal las boleritas, las mini, los vestidos macramé. Perfecto. ¿Y eso sería toda tu supervisión? Pero por supuesto, pues yo... Eres muy macabeo. Yo miro nomás. Eres muy macabeo. Oye, linda tenía y el grande y veraniega para ese verano. Bravo. El hombre grande de nuevo. Así es. Qué bonito ese traje de baño, el color. Invitamos a Martín, un lindo short de baño. Que la pati... Short de baño. A ver. Perdón. Este short... Acérquese el pati, pero no muestren los hoteles. Pero sí, tápese, por favor. ¿Quién le quiere mostrar al joven aquí? Andáis mostrando todo el día los hoteles. Ah, pero ¿por qué se escotó? Se escotó. No, llegué así. Ya. Ah, qué bueno. El tirante estúpido, el tirante estúpido. También se la toma aquí. ¿Quiere hacer algo? ¿Quieres provocar algo? Pati, cuéntenme. Este short... Sí. ¿Qué usa? ¿Cómo se llama él? Martín. Martín. Martín... Martín te dio un violín. Pero nunca lo tocaba. Ya, escuche. No tocaba el violín. También este short... No tiene malla bajo. No tiene malla bajo. Tampoco tiene malla bajo, Pati. ¿Usted lo quiere corroborar? No. Pero puede tener el boxer, pues. ¿Tiene el boxer? Martín, ¿se puede supervisar? Queremos saber, tía Pati. ¿Cómo, cómo, cómo que dijo? ¿Aló? No. ¿Don Jorge, pido? ¿Don Jorge, cómo es? Acá está la señora. Sí, no, no. Se está portando bien. Dame un poquito. Dame un poquito. No, no, no. Es que tenga hambre. Tiene otra cosa. Pásalo. Pásamelo. Pásamelo. ¿Aló? ¿Y cuál es el problema? Ya. ¿Por qué? Si soy tan chorito, ¿por qué no te metís para acá de aquí? Lo decía aquí de frente. Lo arreglamos en la casa, perrito. ¿Quién manda? Mamá manda. Así se habla, calzonudo. A ver. Eso. Eso. ¡Bravo! A ver, repito. ¿Viste Jorge Pino? No, mentira. Jorge Pino, ¿viste? No. ¡Recóstemelo, tú! No, esto es una fuerza, señora. Mentira, no, esto si yo mando. Si yo veo acá en los pasillos, ¿quién manda? Ah, correcto. Le damos un aplauso a todos los modelos que vinieron hoy. Así es, que es importante que Sibel toda la moda y colores para hombres y mujeres, forma y estilo, tanto para ellas como para ellos. La más completa línea para vestir desde lo básico y lo más fashion lo encuentra, por supuesto, en la tienda Sibel, en las grandes tiendas de todo Chile. Fantástico. Muchas gracias, doña Carlita Ochoa. Gracias por venir de nuevo acá al programa. Gracias, Cati. Por tener una linda tarde.